Yo, pecador, me confieso al castísimo Patriarca Señor San José, al Esposo de la Inmaculada María, al hombre destinado para guardar no el trigo en los almacenes del Faraón, sino el pan vivo que da la vida al mundo, y que llena de delicias, de dulzuras y consuelos a los que han sufrido el hambre y carestía que producen las pasiones. Yo, pecador, me llego a los pies de José, cuya conducta no he imitado, cuyos ejemplos no he seguido, de cuyo patrocinio me he aprovechado. José obedece sin réplicas ni excusas cuando se le previene que se oculte en Egipto con el niño. Mientras yo me informo, ¿quién? ¿y por qué me mandan? José recibe con igual presencia de ánimo las penas y los gozos, mientras que yo me hundo en la desconfianza, desaliento y desesperación, cuando del cielo no llueve sobre mí el rocío de la devoción y ternuras sensibles. Yo, pecador, me confieso al poderoso José, cuya misericordiosa protección no he implorado para dilatar el cristianismo, para alcanzar los progresos del instituto, para conseguir la conversión de tantos pecadores que muriendo van a poblar el infierno, y para tener un defensor, un abogado, en los momentos supremos de mi muerte. Yo, pecador, me confieso a San Pedro y San Pablo, a Pedro, a quien he seguido en las negaciones y perjurios y no he imitado en la penitencia, a San Pablo, quien herido una vez por la mano de Dios, no retrocedió jamás a los caminos de la iniquidad, mientras que yo imito la dureza del faraón. Yo, pecador, me confieso a todos los santos, es decir, a los patriarcas que suspiraron por el Mesías, que yo veo con tanto olvido en el tabernáculo, a los profetas que en la persona de Israel lloraron mis perfidias, mis maldades y pecados, a los apóstoles que no retrocedieron a la vista de las cruces, de las sierras y del cuchillo. Yo, pecador, me confieso a los mártires y confesores, a las vírgenes, cuya constancia no he seguido, cuya penitencia no he practicado, cuya pureza no he obtenido. Yo, pecador, me confieso a Luis Gonzaga, a Rosa de Lima, a Catalina de Siena, a Margarita de Cortona y a los santos cuyos nombres llevo. Si sigues, alma mía, en tus mismos pecados, en tus mismas tibiezas, despídete para siempre de la patria celestial, de todos sus moradores. Non avevis parten mecum. Si no te enmiendas, si no mudas de conducta, no tendrás parte con nosotros. Me dicen, aun a vos todos y cada uno de los santos, delante de quienes sólo me confieso con los labios. Yo, pecador, me confieso a ti, Padre mío, a quien veo como un puro hombre en el tribunal de la penitencia, siendo así que tienes el lugar de Dios, y tu potestad se extiende sobre los reyes e imperios, sobre los cetros y coronas, y llega hasta los confines de la eternidad. En efecto, si me tratas, Padre mío, con el rigor que merezco, mi alma queda hundida en la mayor consternación, y me quedo con mis pecados atado de pies y manos. El sueño huye de mis ojos, los perros, las moscas, y aun mi misma sombra me espanta. Recurro a la Virgen Inmaculada, me postro a los pies de los apóstoles, de los mártires, me acerco a los confesores y a las vírgenes. Funes, pecatorum, circunplexi, sunt me, pero nadie me perdona mi pecado. Ofreceré mi maternal amor, dice la Santísima Virgen, presentaré las cicatrices de mi martirio, dicen los confesores de la fe. Dispone de nuestras penitencias, contestan los anacoretas y las vírgenes. Pero id al que tiene la autoridad de Dios, para que puedas decir con verdad, según la multitud de los dolores y angustias que oprimían mi corazón, así han sido los consuelos que has derramado en mí.